Según yo, la horda zombie debe de estar ahí ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¿Pero tú qué onda? ¡Esperen! ¡No! ¡Esperen! ¡No he afinado la puntería! ¡No he afinado la puntería! ¡No he afinado la puntería! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Agarro al zombie! ¡Vamos! ¡Hola, güey! ¿Por qué no le doy? ¡Vamos! ¿Por qué no le doy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Zombies, venados ¡Vale, déjame, déjame! ¡Bien! ¡Se va, se va! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ayúdame, puma! ¡Uy! Y voy a sacar la metrallita Con la metrallita fallo menos ¡Hachazo! ¡Hachazo! ¡Ah! Buenas noches ¡Uf! ¡Uf! Bro, la nieve La nieve está complicada ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora no, por favor! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Uh! ¡Uf! ¡Vale! ¡Aquí vamos! ¡Uy! La horda zombie está allá arriba Tenemos que ir por allá Uy, bro, creo que no he calentado, ¿eh? No he calentado, no he calentado Sí debe pagar algunos créditos No he calentado No, no sé por qué siento que algo malo va a pasar, ¿eh? No debería enfrentarme a esta horda Algo me dice que no me debo enfrentar a esta horda Pero, sin embargo, lo voy a hacer Saludos Gabriela, saluditos Miguel Oh, están adentro, están adentro, están adentro, están adentro ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¡Me vieron! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Necesito un molotov Necesito un molotov Necesito un molotov No puedo hacer molotovs No Bueno, puedo hacer bombas caseras Eso me sirve ¡Vamos! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Ticón! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hola! ¡Si son bastantes! ¡A la miércoles! ¡Son un chino! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, vale, no bien los demás No bien los demás Vale los demás Voy a correr un poco Me atraparon Una Dos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, no! Un poco más, un poco más Un poco más ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Casi! ¡Vale! Vale, vamos a los demás ¡Vamos a los demás! ¡Sniper, sniper! ¡Sniper! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pero que no! ¡Ya no! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡No! ¡Levántate! ¡Ja, ja, ja! ¡No se levantó! ¡Ángel! ¡Saluditos! ¡Gracias por ser like, mi bro! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡Vamos! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡Venga! ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡No! ¡Ya, person! ¡Saluditos! ¡¿Cómo estás? ¡Te mando un gran saludo! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo sé que puedo! ¡Yo sé que puedo! ¡Yo sé que puedo! ¡Vamos ya! ¡Eh, Ramírez! ¡Gracias por ese like! ¡Omar! ¡Gracias por ese like también, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Salud! ¡Luis Córdoba! ¡Quédate en la moto! ¡Pero no puedo sacar la metrallita! ¡Si me quedo en la moto! ¡Ese es un problema! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos para acá! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Saludos, Bruno! ¿Cómo estás? ¡Donato! ¡Gracias por ese like! ¡Erik Martínez también! ¡Gracias por ese likecito! ¡Venga! 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 ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga por mí! ¡Bájate! ¡Rápido! ¡Vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vienen! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vengan a por mí! ¡Oh! 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 ¡Ole! ¡Oh! ¡A la sal, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, en John! ¡Vamos, en John! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡A la hora sí se vinieron todos! ¡Ahora sí se vinieron todos! ¡Refusa tantito! ¡Refusa tantito! ¡Refusa tantito! ¡Refusa tantito! Pero es que corren muy rápido ellos. Ellos corren demasiado rápido. ¡Demasiado rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se están llenando de nieve! ¡Corre! 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 ¡Necesito parar unos cuantos! ¡Hola! Es de las sordas más grandes que he visto, creo, ¿eh? Ok, 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 ok. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Soy demasiado! ¡Soy demasiado! ¡Soy demasiado! ¡No! ¡Soy demasiado! ¡Necesito ayudar al campamento! ¡El campamento! ¡El campamento! ¡Ayuda! ¡Que me ayuden los del campamento, por favor! ¡Ayuda! ¡Se quieren regresar! ¡Se quieren regresar! ¡Aprovechamos! ¡Aprovechamos! ¡Ey! ¡Ayúdenlos! ¡Hey! ¡Ayúdenlos del campamento! ¡Fierro! ¡Voy de regreso! ¡Voy de regreso! ¡Voy de regreso! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Me están ayudando los del campamento ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Si quieren regresar No los voy a dejar Me están ayudando los del campamento A huevo, let's go Vamos, vamos, vamos Ay, no No, no me acuerdo cómo se llamaba ese zombie Ay, ayuden Ay, me pegó No Corre Ese es el zombie más rápido que hay Aparte de los lobos Aparte de los lobos Ay, sí me costó, ¿eh? Una recompensa Vale, ¿por dónde subo? ¿Por dónde subo? Creo que es por acá, ¿eh? Vamos Sebastián, gracias por ser el éxito Bienvenido, mi bro Ahí están, ahí están los demás Vale, van todos para arriba Van todos para arriba, lo escucho Voy a ir agachado Voy a ir agachado, voy a ir agachado El sigilo Es importante Ahí van No, no, no Ay, me voy atrás Vale, vale, vale Creo que tengo que aprovechar el sniper Mira, ya van todos arriba Van todos para allá Van de vuelta a la cueva No voltees 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 Toma Ahora unir Vale Creo que voy a aprovechar A usar el sniper, ¿no? Salud, José Bienvenido René, gracias por ser el éxito José Roberto también Vale, chicos Vale Vamos a ver si puedo hacer varios de un tiro Aunque no lo creo Pero bueno No, solo uno Oh Vamos Quedan pocos Quedan pocos Vamos Vamos No No Revolver Con el puro revolver De Iron Mike Toma Let's go La verdad Fue complicado No les voy a mentir Me costó Me costó Saluditos Al buen Damián Gracias por ser el éxito Mi Damián ¿Cómo estás? Te mando un gran saludo Mi bro Gracias por estar aquí Ojo El para con las 10 Te mando un gran saludo El para Gracias por ser 10 estrellas Mi bro Thank you Muchas gracias Gracias Liam Sí, te mando un gran saludo Mi bro Oigan, tenemos poco combustible ¿Cómo ven? Si vamos al campamento Que está aquí al lado A reponer un poco Es la El lugar donde Puedo cargar gasolina Más cercano Así que Vamos por allá Oh Venga, venga Sin miedo Let's go Vale Vamos, vamos, vamos Vale Ok Listo Es Dick Bienvenido Perfecto ¿Dónde está el mecánico? Debería estar por aquí Aquí anda mi pana Hola Ocupo combustible Pregunta ¿Aquí se puede comprar Las ruedas? Ay, aquí están las ruedas Espérate, neumáticos Necesito los neumáticos Hay unos neumáticos nuevos Ay, estos Bro, esos neumáticos Son bien pro Vean Hace ver la moto Más ruda Si logran apreciar Los nuevos neumáticos Hace ver a la moto Más ruda Se ve más pro Vale Vamos en busca De la próxima horda Abrile la puerta Uy, me gustan Mis nuevas llantas Me gustan Me gustan Sí, saluditos Leonardo Hasta GDL Mi bro Yo también vivo aquí Salud Leonardo Leonardo Ya me dio 99 estrellas Para comer Ojo Saludos Desde GDL Ojo a los nuevos neumáticos Vean Hacen ver a la moto Como que más ruda Siento yo No sé Se ve más Bro Y perdón Saludito hasta Nicaragua Vale Vamos a ir A la siguiente horda Y la siguiente horda Me aparece que hay una por acá Entonces Vamos en camino Hacia allá Hey, gracias Paul Por ese like Te mando un gran saludo Mi Paul Muchas gracias Mi pana ¿Cuánto voy a hacer Tiempo de stream Mi Oliver? Voy a hacer una hora ¿Por qué? Porque ahorita Voy a tener que Firmar unos documentos Que me mandaron Y los tengo que mandar Mi bro Y es algo muy importante Entonces Eh, eso Y mañana Escúcheme Escúcheme ¿A cuántos de aquí Mañana no? ¿Mañana no? 7 Ok Mañana Vamos a empezar Vamos a empezar La campaña de Halo Así que ¿Vale? Eh, quieren que los juegue Cronológicamente Como debe ser Creo que es lo mejor Creo que lo mejor Creo que lo mejor Sería jugarlo Cronológicamente Uy, Enrique Uy, Enrique Discúlpame Discúlpame Ahorita checo No sé por qué No se escuchó Maldita sea A ver Enrique Con las 50 Gracias mi Ricky Te mando un gran saludo También ¿Quién más? Ah, el Enrique Flores Dice Fan de ti bro No te quiero Otra vez Enrique Gracias por esas 19 Mi bro Y también Alilpara Con las 10 Y con las 30 Enrique nuevamente Dice yo Viendo todos los videos De este videojuego Por las Un abrazo Enrique Te mando un gran saludo Enrique Flores Muchas gracias Por ver el contenido Que hacemos por acá Y se viene pronto El contenido de Halo Y espero que Te guste Gracias mi Enrique Discúlpame mi pana No lo había visto Ey Ey, ey, ey Grosero Grosero ¿Quién anda ahí? Hola No, yo te tengo a ti Vale Vamos ya Uy Los Resident Evil También Hay que jugarlos No estaría Nada malo Resident Evil Les recuerdo Que esos capítulos Los juegos Historia Duran una hora Sí Acuérdense Duran una hora Gracias Aquí debería estar Y les recuerdo Que este stream Va a durar Una hora Muchachos Tengo que firmar Unos papeles Uy Habemos problemas No puedo meter La moto aquí No puedo meter La moto aquí Creo que vamos A tener que ir caminando Bueno Vale Vamos allá Hola Tremendo Árbol ahí Ey ¿Qué fue eso? Algo está pasando ¿Qué fue eso? Saqueadores Los idiotas Uy Saqueadores 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 Vale ¿Me vio? Ahora mira Y me llevo sus cosas Vale Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Hay como Hay como una cueva O no sé Ah Es de las vías del tren Sí Es un túnel Es un túnel Un túnel del tren A ver Según Con esto Hay una horda zombie Allá adentro ¿Vale? Así que Tenemos que estar Muy atentos Saluditos Al buen Yuwen Que me ayudó A hacer la compartición Gracias mi bro Podría ser útil Esto me sirve Esto también Voy a prender La linterna No alcanzo a ver mucho Debería de haber Una horda ¿Qué? No No Está tapado Entonces la horda Está por arriba La horda Está por arriba Mira Porque aquí está cerrado Está sellado Vale Vamos a regresar Vamos allá Voy a hacer un par De molotops Que me van a ir Muy bien Para Para las hordas Vale Entonces La horda Está por allá Arriba Hay que encontrar La forma De subir ahí Salud Bruno Saludos Saludos Enrique Cali Colombia Un saludito Hasta Colombia Como no Saluditos Saluditos Uy bro Ya estoy Ya estoy emocionado Por el Halo Mañana Hey saluditos Iván Ya estoy emocionado Por Halo Iván Hernández Ya me dio 99 estrellas Para comer Vale Ah ok Debe estar aquí Ah mira Esta es la cueva Hola chicos ¿Están aquí? Ay Si están aquí Listo Debo pasar De camino Pero Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Vamos Vale Oh Vengan aquí Zombies Vengan aquí Vengan a por mí Vengan a por mí Hola chicos Les traigo zombies Para ustedes Ojo eh Ojo Que se los comen Se los comen Vamos Sube Me voy a volver Vale Normal Vamos Vamos Acérquense No les tengo miedo Si tuviera una metrallita Sería más sencillo Ah Medio metro Perdón Se me salió Lo pensé en voz alta Disculpen No No Me botó No No ¡Saludos, Sergio! ¡Javier, saludos! ¡Ey, tú, zombie! ¡Ay, güey! ¡Vale! Ya llevamos la mitad ¡Lucas! Te mando un gran saludo, mi bro Gracias por ese likecito ¡Thank you! ¡Ah, me dio metro! ¡Ay, güey! Mi Mento 24-7 ¡Ah, me dio metro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, todo para todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vengan, vengan! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma lenta! ¡El paso de la chaquetita me dio metro! ¡No! ¡Eso es un buen! ¡Vamos! ¡Saludos, Carlos! ¡Dice mi compa! ¡Esto es Xbox! ¡Híjole, compa! ¿Cómo te digo esto? ¡Solamente está para PlayStation y para PC! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Oh, con... ¡Oh, con... ¡Oh, con... ¡Concentración! ¡Me sirve! ¡Ve! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tranquilitos, eh! ¡Tranquilitos, por favor! ¡Ey! ¡Tranquilitos, por favor! ¡Ey! ¡Tranquilitos, por favor! ¡Tranquilitos! ¡Ré есть! ¡Ey, ey! una nueva arma. Oigan. Oigan, 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 oigan. Nos acaban de dar una nueva arma. Yo no sabía eso. Cristian, gracias por los 99. Ah, medio metro. Ah, deja de decir eso. Cristian Traconis Vidal ya me dio 99 estrellas para comer. Oigan, nos acaban de otorgar una nueva arma. ¿Quieren que vayamos a probarla? Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Ay, no puede ser! ¿Ustedes? Ah, ok. Vale. No, pues está bien, eh. Eh, ok. No, ey, ey, ey. ¿Pero qué pasa? Tranquilitos. Armir, buenas noches. Buenas noches. ¡Ey! ¿Cómo resiste tanto? ¡Ah, medio metro! Sí, debe valer algunos créditos. El paso de la... Qué ganas de... Qué ganas de bailar como el medio metro. No estaría nada mal, eh. Uf, unos cumbiones bien rebajados. Saluditos, LN. Saluditos, Manuel. Gracias por ese likecito. Thank you. Oigan, necesito ir a un búnker cercano para sacar mi... Uy, aquí tengo un búnker cercano. Es que, bros, yo tengo búnkers en todos lados, así que... Bueno, ya sabes, ¿no? Venga. ¡Ah, medio metro! ¡Ay, ya cállate! ¡Ah! 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 ¡Salud, Dante! ¡Salud, Bernardito! Gracias por ese éxito, Bernardito. Te lo agradezco, bastante. Thank you. Vale. Paramos y vamos. ¿Quién está en mi territorio? Escucho a alguien aquí. Ah, son zombies. Primero voy a bajar y voy a sacar lo nuevo que me acaban de dar. Ah, medio metro. Fernando, gracias por las 30. Te lo agradezco muchísimo. Thank you. A ver. ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Papá, gente! ¡Uf! Tus hijos vuelan, man. No, 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 no. ¡Ah, medio metro! Bros. Bros, 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 bros. ¡Uf! ¡Uf! Venga. Venga, 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 venga. Tengo una nueva arma, gente. Vale, vamos para arriba. Saludos, novio de Sarai. ¿Cómo estás? Saludos, Luciano. Saludos también al buen Fernando. ¡Ay, prínate! Déjame duerme primero. Es que me gusta cuando es de día. ¡Ah, medio metro! El paso de la chaquetita. El paso de la chaquetita. Eh, eh, eh. En mi cabeza, en mi cabeza estoy viendo el video. ¿Cómo se mueve el medio metro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, medio metro! Dice, ¿cómo se llama el juego, bro? ¿Puedo jugar en mi laptop? Si tienes una laptop gamer, sí, mi bro. Porque este juego pesa mucho. ¡Ay, carrión! Gracias por esas 200. Carrión, muchas gracias por esas 200 estrellonas, mi bro. Alguien ha regalado subs el día de hoy. No he visto, chat. Es que esta cosa no está... De repente notifica y de repente no. ¡Tenemos hambre! Los voy a comer. Los voy a comer. ¿A mí qué me dice? ¡Hala! ¡Ey! Se ve cool esta, ¿eh? Nunca he escuchado cómo suena esta arma. A ver. ¡Meh! ¡Meh! Está bien. ¡Saludos, Cristian! ¿Cuánto pesa en PC? Como 100 gigas. Está pesado. Más o menos como 100 gigas. Y... Como tiene unos gráficos muy... Muy buenos. Pide que tu PC sea potente. Tienes que tener una PC potente para poder jugar. Eh... Bien este juego. Con estos gráficos. ¡Ah! ¡Me dio metro! ¿Cómo se llama el juego? Days Gone. Vale. Ay, gente. No tengo gas. No tengo gas. Mmm... No tengo gas. No tengo gas. No tengo gas. A ver. Tal vez en ese pueblo podremos... Podemos... ¿Eh? Tal vez en ese pueblo... Podríamos encontrar algo de combustible. ¿Qué dices ahora, eh? A ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Sí pasa, sí pasa, sí pasa. ¡Ay! Aquí hay una gasolinera. Yo me acuerdo. ¡Ah, huevo! Dime que por favor está operando. ¡Ah, huevo! Sí, me salvé, gente. Debería llenar el tanque. Nos salvamos. Nos salvamos. Let's go, gente. No saben... Cuánto... Cuánto ruego... Porque salga Days Gone 2. No saben cuánto ruego. En serio. Listo. Si hicieran Days Gone 2... Estaría increíble, bro. ¡Ah, me dio metro! Yo quería decirme de verdad que ya estoy sucrita. Acá ya es bien, pero no me aparece tu insignia de suscriptor, ya es bien. Los que son suscriptores del canal... Les aparece al lado de su nombre una insignia verde. Como una medalla verde. Estaría el 1. Sí, Jimena. Estaría muy cool que existiera el Days Gone 2. Ojalá y sí lo... Lo hagan en algún futuro. A mí sí me gustaría. Y a medio metro también. ¿A poco no? Eh. 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 ¿Cómo tienen munición infinita? Creo que... No sé. La neta, si te soy sincero, no sé. A lo mejor ya es un mod que no me acuerdo que tal vez le puse o no me acuerdo. ¡Ruz! ¡Lourdes! Mañana va a ver, Ruz. Mira, les explico. Vale para las personas que van llegando ahorita en el directo. Pero somos 1.900 personas en el directo. ¡Wow, eh! Muchas gracias, gente. Los quiero mucho, eh. Muchas gracias por apoyarme todos los días en mi contenido. Neta, lo agradezco con el corazón y con mi alma, bros. Gracias a ustedes. Soy millonario. No, no, no. Gracias a ustedes. Pues puedo vivir de esto, mis bros. Porque, pues oigan, me encanta mucho hacer contenido. Me gusta mucho estar aquí con ustedes y así. Yo sé que últimamente en los últimos directos han sido directos en los cuales duran pocas horas. Pero, este, pues el año pasado, el año pasado, para los que están conmigo desde el año pasado, saben que todos mis directos, 6 horas, 7 horas, 7 horas, 8 horas, 6 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, así todo el año. Entonces, creo que necesitaba un descansito, un descansito. Pero, ah, sí, otra cosa. Aparte, ¿qué es eso de ese H? Lo veo que me lo dicen mucho. También en otros lados. Eh, mi cumpleaños es el 20 de enero. ¿Vale? No te preocupes, mi Eric. Todo bien. Intenta regalar subs, mi Eric. Eh, mi cumpleaños es el 20 de enero. Tenemos que rellenar esto de gasolina. No tiene. Es el 20 de enero. Y, eh, del 19 al 21, no voy a estar en mi casa. Pero, les voy a dejar unos videos preparados para que tengan. En esos 3 días van a tener contenido en el canal, ¿sabes? Van a tener contenido en el canal. Mira, aquí está el comisario. Este, pero en esos 3... Perdón, tenía que hacerlo. Eh, del 19 al 21, voy a viajar. Voy a viajar. Entonces, eh... Bueno, pero en esos 3 días van a tener contenido en el canal. Ah, aquí vamos. Ah, medio metro. Este... Y, pues, bueno. Entonces, para los que estuvieron conmigo desde el año pasado. Eh, pues, saben que... Todo el año le fregué bastante, gente. Le fregué bastante directos de 5, 6, 7 horas. Las luces verdes siempre son buenas. Oigan. Eh, me imagino que ustedes, eh... A ver, pregunta, ¿vale? Pregunta, 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 pregunta. Esta es una pregunta normal, ¿vale? Ustedes, mi comunidad, mi comunidad aquí del canal, miran a otros streamers. O sea, de aquí de Facebook. Para que no haya problemas, no digan nombres, ¿vale? Pero si vieron que muchos ya se fueron, eh... De aquí. Ah, me dio mad. Ya vieron que muchos están yendo... No digan, por favor. Aquí, vamos. Eh, nombres. No digan nombres. Pero muchos están yendo de aquí, mi bros. Y eso me pone un poco triste, la verdad. Me pone un poco triste que... Que se vaya la raza. No digan, no digan, no digan el nombre. Ah, sí. No digan el nombre de la otra, porfa. No digan el nombre, no digan el nombre. No digan el nombre del otro lado, porfa. Porfa, porfa. Este, pero sí, eh. Ah, me dio metro. No manches. Se están yendo muchos. Pero bueno. Yo aquí voy a seguir, chat. Yo aquí voy a seguir. Y... Yo soy feliz aquí, la neta. Soy muy feliz. Oigan. ¿Por qué me aparece una X aquí? Me aparece una X. No sé qué signifique, pero bueno. Este... ¿Puedo pulsar el botón? Para apagar la luz. Pero sí, yo... Yo voy a seguir acá, chat. Aquí vamos a seguir. Supongo que no hay energía. ¿Cómo que no hay energía? ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Felipe Botero ya me dio 99 estrellas para comer. ¿Cuál es aquí? Sí, puedo entrar. Otra grabadora. Grabadora de enero. ¿Qué pasó aquí? Todo bien, mi compa. Todo bien, mi Johnny. Todo bien, mi pana. La verdad, bro. Sí, síguete otro. Pero no me gusta... Ok. ¿Y a qué... ¿Y a qué se debe que se están yendo? La verdad... Ni idea. Pero muchos se están yendo. Mierda, es cierto. Debo terminar de quemar estos nidos. No sé por qué. Yo aquí estoy muy a gusto. Creo que volveré después a terminar de quemar estos nidos. Gracias, Eduardo. Te mando un gran saludo. Pablo también. Gracias por ese likecito, mi pana. Oigan. Estoy buscando... ¿Por qué no puedo entrar a esta sala? Vean. Está cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué raro. Uy. Hola. Ah, le faltaba el fusible. Mira. Sí, ahora sí está bien. Este ya puede entrar. Maldita sea. Esto los atraerá a todos. No, no, no. No creo, no creo. No con eso bastará. Estoy buscándote... Uf. Eso me sirve. Un inyecto ordenero. Saludos hasta Canadá, mi ángel. Lo agradezco bastante, mi bro. Y también a Felipe Botero con las 99 estrellas. Gracias, chicos. Lo agradezco bastante. Vale. Salud. Concentración. Más salud. Ah, me dio meta. Vale. Están activadas las alarmas. Es cierto. Cállese. Oh. Hice ruido. Zombies. Zombies. ¿Dónde? Hola. De una bala. Bueno, no. De una bala no. Ahí. Ahí. Cállese. Eh. Escuché otra. Otra alarma. ¿Puedo lutear a este pana? No. Ah, me dio metro. Eh. Saluditos. Alan. Saluditos. Brian. Gracias por ese lexito. Saluditos a Jorge también. Alan. Creo que esos serán todos. Perfecto. Uy. La que grita. La que grita. La habló a sus compas. La habló a sus compas. Ah. 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 Alá. Saltó. Uy, uy, uy. Ese sí aguanta, eh. No. Ah. Ah. ¿A dónde vas? Ey. Bájate de ahí tú. ¿Qué te parece eso? Oigan, ¿y esa alarma? Oh, oh. Tengo pocas balas. Tengo pocas balas. Ay, déjame le quito esto la alarma. Ah, me dio metro. Brandon, gracias por ese like. Te mando un gran saludo, men. Thank you. Vale. Ah, mira, no me acordaba que traía esta. La grandota. Vale. Y mi moto. Y mi moto. Y mi moto. Necesito. Ay, no tengo para hacer molotops, gente. Qué complicado es conseguir molotops. Ya casi hice una hora. Sí, ya casi. De hecho, va a durar una hora diez minutos, más o menos. Como una hora diez minutos. Aquí. Así quedó un war. Vale. Oigan. ¿Se acuerdan que hace tiempo me habían ocultado un directo porque hubo un problema? Y me preguntaban, oye, Arvix, ¿qué pasó con el directo ayer? ¿Qué pasó con el directo ayer? No lo puedo ver, no lo puedo ver. Al final, sí lo pudieron ver. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan que ustedes me decían? Eh, Arvix, el directo de Days Gone del otro día no aparece. ¿Qué pasó? Y yo les dije, no, es que hubo un problema. Pero ya lo están solucionando. Y luego yo les avisé que ya lo podían ver. ¿Sí lo vieron? ¡Ah, me dio metro! Vale. ¡Saludos, María! Gracias por ese like. Lo vuelo. Debo estar cerca. Vale. Debo estar cerca de un nido. Puedo olerlo. Vale, hay nidos zombies por aquí. Fer, lo sano. Gracias por ser el éxito. Sí, yo sí lo vi. Oh, ok, ok. No sé por qué ahorita me acordé de eso. Oigan, este fusil es de los que usan los soldados de élite de Nero. Una disculpa. Es que estaba baneando a la gente que anda poniendo muchas veces el mismo comentario. Pero ya quedó. Eh, no puso pared. No, no puso pared. Reni, gracias por ese likecito. La verdad, estoy emocionado por mañana. Porque vamos a jugar a Halo Man. Y es una campaña que está muy cool, bro. Muy, muy cool. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Pam, pam, pam. Y eso. Guasa, guasa. Oigan, yo recuerdo que en esta casa de aquí a veces había un horda zombie. Ah, pero ya no está. Vale. Vamos a ir por una última horda zombie chat. Let's go. ¿A qué hora? Te late un 7. ¿Les late un 7 mañana? ¿7 PM? Ay, yo creo que está bien. Ya terminaste, Man Warfare 2. Sí. Pero no es como de que no lo quiera jugar. Porque es un gran juego, ¿sabes? Lo jugaría, ¿no? Porque soy el 141 y aquí voy. Saluditos, Dante. Saludos, mi Dante. Venga, vamos por una horda zombie más. Ah, ya llegamos a las 3.000 reacciones. Muchas gracias. Thank you. Gracias, muchachos. El 141 y aquí voy. Tras las almas del cartel saben que estoy. Vale. Después, vas a jugar desde Halo 1. Bueno, creo que cronológicamente primero se juega el Halo Reach. Entonces, primero jugaremos Halo Reach. Sí, están aquí. Sí, están aquí, están aquí, están aquí. Se juega primero Halo Reach, luego Halo 1, luego Halo 2. Sí, sí. Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Vamos. 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 ¡Corto! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Ay ya se comieron el oso! ¡Ah! ¡Ah! ¿ се Rey? ¡Chau! ¡Ah! 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 ¡Bajo! ¡Hm ¿Spea duro? ¡No! Hay que μ재 estupido... 30 balas Yo digo que si se va a poder Mi Eric, tu tranquilo mi bro Digo que si se puede En 9 días es mi cumpleaños No puedo hacer molotovs Pero si bombas ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! Alas, si está potente el arma O sea Si está potente Diamond Lake, nivel 3 ¡A huevo! ¡Juega de Dorts! ¡Ya jugué a Yermias a él! Roblox, ¿pa' cuándo? No sé, no sé, no sé La neta, no sé para cuándo Roblox Nuevamente Ya en 10 días se me cae la descripción A Premier No digas eso Yo sé que vas a poder renovar Tranquilo ¿Vale? Oiga, ¿les gustó el directo ayer? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Me tiraron Hay unos snipers Hay unos snipers ahí arriba ¿Y ustedes de dónde salieron o qué? ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Yo también De uno por uno Si le doy desde aquí Si le doy desde aquí, bro Dejan la reaction ¡Au! 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 Ahí está ¡Bro! ¡No le llego! Tal vez la bala no llegue hasta allá ¿Tengo más? Sí tengo la de esta Vale, a ver, a ver, a ver ¡No! No No llega Bueno ¡No! ¡Mi moto! Mi moto, hermano Ay, no puede ser Esto es una broma Ese vato El del sniper me está Ay, 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 ay Voy por él Hijo de eso, Mouser Ahora sí ¡Toma! Estuvo complicado, la neta Hola Neblina Sí, no, es como neblina Son dos No, nada más era uno Manuel, gracias por ese likecito, mi bro Te mando un gran saludo, mi bro, eh Muchas gracias por ese like También para el buen Denis Gracias, Rafael Ramírez También gracias por ese likecito Thank you Bueno, vamos a reparar la moto Veamos qué puedo hacer Vamos Vale Saludos, Jesús ¿Cómo estás? Hasta Guatemala Te mando un gran saludo, mi bro Bienvenido Vale Vamos ya Saludos, Alejandro Cuando juegas Forza Horizon 5 I don't know Yo te conozco Yo te conozco Tony Amador Saludos Denis también Bro, la moto Aquí tienen la moto Está cool mi moto, ¿no? Está cool mi moto ¿No les gusta? ¿Qué opinan de mi moto? Está chila, ¿no? Dice El Arbix ¿El buen Arbix te saluda? ¿O qué? Claro que sí Mi queridísimo Fernando Agustín Saluditos a Lexi Saluditos a todos los que andan por acá, mis bros Este Wilder también ¿Cómo estás? Patricia Gracias por ese likecito, chicos Simón, está el 1 Está cool, ¿eh? Está cool, está cool El atardecer y todo eso Oiga, nunca me he metido a esta tienda Snack Shack Vamos a ver qué venden aquí Este año Gente, sale The Forest 2 Sale The Walking Dead Sale Resident Evil 4 No, este año Va a haber muchos juegos muy buenos Que estoy esperando Muchos juegos que estoy esperando Una joya La verdad es que sí Vale ¿No puedes agarrar un auto? No No, 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 no En este juego no se pueden agarrar autos La mayoría de los autos están Bueno, casi todos los autos están averiados Todos andan en motos ¿Cuándo juega Rust? Chatarra A ver Adrián Guillén ya me dio 99 estrellas para comer El directo de mañana Sí va a durar alrededor de unas 3-4 horas ¿Vale? Lo habitual Lo habitual de los directos Ahora van a ser de 3 a 4 horas ¿Vale? Este año no me voy a matar tanto En hacer directos tan largos A menos de que hagamos retos Adrián, gracias por los 99 Pero Este Mañana vamos a jugar Halo Y podemos jugar dos cosas Después de Halo ¿Jugamos Rust? ¿O jugamos Forza Horizon mañana? ¿Qué prefieren? Vamos a ver buenos directos Sí, la verdad es que sí me juegan ¿Qué prefieren mañana? Después de Halo Mañana vamos a jugar Halo una hora Y después vamos a jugar O Rust O Forza Horizon Claro que sí me Eduardo Este año se viene mucho contenido al canal Mucho Luis Rojas, saluditos Rust Forza, Forza, Forza Veo que muchos dicen Forza Veo que muchos dicen Forza Ricardo Suárez Te mando un gran saludo también Samuel Santiago Gracias por ese likecito mi bro Bueno Muchachos Voy a mandar saludos a la gente Que se quedó hasta el final Yo sé que este directo duró poquito Pero ahorita me tengo Tengo que firmar unos documentos Que me mandaron Y Pues los estaría viendo el día de mañana Un saludito para Jefferson Para el buen Pax Para Camilo Andrés Para el buen Carlos Castillo Para Emanuel García Para Torres Betsy Para Dino Para Gohan Para Gutiérrez Gutiérrez también Muchas gracias Jonathan JHS Alejo Amaya Saludos José Carvajal Azael Gracias mi bro Víctor de Jesús El buen Eduardo Gracias mi pana Cux También También para Will Para Porfirio Para Gustavo CH Para Vicky Para Jesús Ramírez También gracias mi Jesús Ramírez Por haber estado aquí mi pana Lo agradezco bastante Para Olivares Diana También para Eric González No más Acaba el directo Y intento Va 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 Si no A veces es problema Del banco Mi Eric Si te pasa eso Mi Eric Es problema Del banco A veces Para Lourdes Para Juan Para Sergio Para Edward Para Jason Para el buen Frey También para el buen Adrián Para Bruno Para Checho Para Jacinto Para Christian Santos Para Ruth Para Reciclaje Jalisco Para Juan Eh Joshua Gente Mañana tenemos Halo Mañana tenemos Halo Que chido Las campañas de Halo Están increíbles Excepto La de la Infinity Que No sé No sé Christopher También muchas gracias Eric Martínez Ricardo Suárez Y toda la gente Que estuvo por acá El día de hoy Muchachos Lo agradezco bastante Espero Y hayan tenido Una nochecita Entretenida Como les digo Yo sé que este directo No duró tanto El día de hoy Pero Bueno Los quiero mucho Eh Les recuerdo que En nueve días Es mi cumpleaños Así que Preparen la cartera Hijos de todos Su Pero bueno Los quiero mucho Chicos Recuerden Seguirme en Instagram Es importante Que vayan a mi Instagram Lo agradecería bastante Eh Y en Instagram Estoy como Arbix También para Franco Gracias Sergio Gracias mi pana Eh Isaac Gracias Que edad cumples Voy a cumplir Veinticinco años Pero aún estoy joven Aún estoy joven Ja ja Pero bueno Los quiero mucho Chat Gracias por haber estado acá Eh Reinaldo También gracias A ver Las personas Que están dejando El likecito Como el buen Frey Como Alejandro También gracias por ese like Filomeno Seba Jeffrey Luis Luis Pinales Alejo Amaya Jesús Vela Gracias por el follow Mi bro Nicole Trejo Eh José Carvajal Gracias por ese likecito Mi pana Lo agradezco bastante El buen El buen Cori El buen Mario Villar Antonio Escobar Gracias por ese likecito Eh Pilomeno También Muchísimas gracias Jere Ciares Gracias Lo agradezco bastante Eric González Gracias Enrique Guzmán Gracias por ese likecito Se agradezco bastante Mario Villar Gracias Ariel Santizo También Gracias por ese likecito Mario Corona Gracias por el follow Mi bro Muchas gracias chicos Pero bueno Gracias por estar aquí Un saludito para Miguel Méndez También Para que no se me ponga triste Eh Eric Ruiz No voy a jugar Warzone Deja de escribir lo mismo Si no te voy a banear A ver Déjamelo baneo Vale 15 minutos Vale Listo Pues nada chicos Muchas gracias Por haber estado aquí Los quiero mucho Nos vemos mañana Besos para ustedes En la nalga izquierda En la nalga derecha También Y pues nada Los quiero mucho Descansen Buenas noches Buenas noches Descansen Adiós Tan 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 No, no. No, no.